Vuela alto mariposa, bajo tierra los gusanos van Cómo me gustas mariquita, aquí hay una deliciosa hoja para ti Oruga tienes mucha hambre, deja que la abeja te traiga dulce miel Que no te engañe el zancudo, pequeña mosca huye por favor Oh, no todos los bichos pican, muchos son amigables No, no todos son malos, vamos afuera a jugar con ellos Ormiga, ¿por qué tan enfadada? Te molestan los grillos y todo lo que hablan Salta monte, salta alto Y enciendan sus luces, luciérnagas Rueda tu bola, escarabajo No te dejará caer la polilla mágica Liberula, qué linda eres, mantis religiosa eres tan estricta y fuerte Oh, no todos los bichos pican, muchos son amigables No, no todos son malos, vamos afuera a jugar con ellos Mono, mono Pájaro, león León, león Tigre, tigre Canguro, canguro Oso, oso Oso Pez, pez Zorro, zorro Pájaro 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 Gato, gato Conejo, conejo Serpiente, serpiente Perro 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 Caballo 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 Abeja 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 Dinosaurio 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 Avestruz 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 Música Un mono rojo Un mono rojo Dos osos marrones Dos osos marrones Tres abejas amarillas Tres abejas amarillas Cuatro árboles del español Otro árbol es del español Cinco pájaros verdes, sí Seis serpientes moradas, sí Siete leones dorados, sí Ocho conejos rosados, sí Nueve perros blancos, sí Diez dinosaurios negros Hay muchos animales, puedes contarlos a todos Vamos a colorearlos, también vamos a contarlos Ellos necesitan de tu amor Vamos a colorearlos, también vamos a contarlos Ellos necesitan de tu amor Un zorro naranja, un zorro naranja Dos gatos grises, dos gatos grises Tres caballos marrones, tres caballos marrones Cuatro avestruces negros, cuatro avestruces negros Cinco canguros, velliceis Tigres, naranjas y negros Y siete peces azules y amarillos Y ocho ballenas negras y blancas Y nueve tortugas verdes y marrones Y diez hebras blancas y negras Hay muchos animales, puedes contarlos a todos Vamos a colorearlos, también vamos a contarlos Ellos necesitan de tu amor Vamos a colorearlos, también vamos a contarlos Ellos necesitan de tu amor Cangrejo, cangrejo Algas, algas Caballito de mar, caballito de mar Estrella de mar, estrella de mar Calamar, calamar Pulpo, pulpo Tortuga marina, tortuga marina Medusa, medusa Pez espada, pez espada Tiburón, tiburón Delfín, delfín Ballena, ballena Una vez más Cangrejas, cangrejo Cangrejo, cangrejo Algas, algas Caballito de mar, caballito de mar Estrella de mar, estrella de mar Calamar, calamar Pulpo, pulpo Tortuga marina, tortuga marina Medusa, medusa Pez espada, pez espada Tiburón, tiburón Delfín, delfín Ballena, ballena Moira wez Delfín, delfín Maz, gaiejo Delfín, delfín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guau, 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 guau Gallina, cerdo, caballo, gato, vaca, perro y oveja Puedes imitar a los animales Gallina, cerdo, caballo, gato, vaca, perro y oveja Puedes imitar a los animales Mu, 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 dice la vaca Mu, 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 dice la vaca Oink, 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 dice el cerdito Oink, 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 dice el cerdito Bebe, bebe, dice la oveja Bebe, bebe, dice la oveja Bienvenidos a nuestra granja Hay muchos animales Los pueden escuchar Vengan con ellos a cantar Ji, 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 dice el caballo Ji, 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 dice el caballo Ji, 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 dice la gallina Ji, 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 dice la gallina Cuac, 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 dice el pato Cuac, 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 dice el pato Bienvenidos a nuestra granja Hay muchos animales Los pueden escuchar Vengan con ellos a cantar Bienvenidos a nuestra granja Hay muchos animales Los pueden escuchar Vengan con ellos a cantar Zoro, zorro, zorro, zorro Zorro, zorro, zorro Pes, pez, pez Pez, pez, pez... oso, zorro, pez... Oso zorropez Oso zorropez Mono, mono, mono Mono, mono, mono Mono, mono, mono Mono, mono, mono Tigre, tigre, tigre Tigre, tigre, tigre Tigre, tigre, tigre Tigre, tigre, tigre Canguro, canguro, canguro Canguro, canguro, canguro Canguro, canguro, canguro Canguro, canguro, canguro Mono, tigre, canguro Mono, tigre, canguro Mono, tigre, canguro Mono, tigre, canguro Cerdo, cerdo Cerdo, cerdo Vaca, vaca Vaca, vaca Gagina, gagina, gagina Caballo, caballo Caballo, caballo Oveja, oveja Oveja, oveja Cabra, cabra Cabra Gagina, gagina, gagina Música Oveja, oveja Oveja, oveja